Esta mañana se ha celebrado en Alicante un encuentro en el que se ha anunciado la inauguración del nuevo centro de competencia tecnológica que Vector ITC ha abierto en la capital como parte de su plan estratégico de seguir revolucionando el panorama tecnológico y de consultoría español y europeo ahora también desde la comunidad valenciana. Para que las organizaciones avancen y más en empresas de este tipo que el único activo que tenemos son personas es conocimiento que reside en cada una de las cabecitas en las que conformamos la compañía no tenemos nosotros, no fabricamos nada, simplemente lo que tenemos es conocimiento y sabemos de tecnología o de hacer proyectos. Vector es una empresa consultora de tecnologías de la información en donde aplicamos una serie de servicios desde la consultoría de negocio hasta el marketing digital y los call centers pasando por una parte tremendamente importante nuestra que es todo el mundo de la digitalización y de la transformación digital, fuerza disruptiva en transformación digital. La apertura de la nueva sede tiene como objetivo deslocalizar el talento digital en España e impulsar a la comunidad valenciana como territorio puntero en el desarrollo de innovación tecnológica. Yo creo que lo que aportamos de Revolucionario primero es la experiencia, ya es una empresa con una experiencia de muchos años y en muchos países, con lo cual eso enriquece muchísimo porque no en todos los países se entiende la tecnología de la misma ofrenda o se aplica de la misma manera. Y segundo, yo creo que es nuestra visión de la tecnología, de cómo ayuda a la mejora del negocio. La tecnología en sí misma no sirve para nada, sirve su aplicabilidad. En este encuentro, además de la dirección de la compañía, han estado presentes autoridades del gobierno en representación de Alicante y de la comunidad valenciana y asociaciones empresariales e instituciones educativas. El plantel de servicios y el plantel de producto que ofrece Vector es en este momento vanguardista, es de primera calidad, por lo tanto también nos damos la bienvenida en ese sentido. Porque también nos gusta que vengan empresas y que también sirven de motor y sobre todo de ánimo para esa masa crítica que ya empieza a aparecer en Alicante y que por tanto es garantía de nosotros de banquillo, de futuro, de reserva para lo que tenga que venir. Estamos muy agradecidos a que hayáis elegido formar parte de nuestro ecosistema que estábamos comentando antes, ese ecosistema tecnológico que con tanto empeño durante los últimos tres años estamos impulsando desde Alicante para constituir realmente que tenga una entidad que esté consolidado, que se nos ponga en el mapa y que realmente empresas, como hacéis vosotros, queráis formar parte de todo ese trabajo que estamos llevando a cabo. El evento se ha celebrado en la azotea de Panoramis Life & Business, en un entorno inmejorable que presenta una gran proyección para las convenciones de negocios en Alicante. Alicante reúne unas condiciones fantásticas, fabulosas, tanto de comunicaciones como de talento. Creo que hay unas muy buenas universidades que nos van a proporcionar buenos profesionales, buenos centros de formación profesional que también para nosotros son muy importantes, que nos lo van a proporcionar, pero sobre todo si algo nos llamó la atención es la cohesión, la pasión que hay por este proyecto. El ecosistema que se ha generado desde todos los ámbitos, los políticos, da igual el color, las universidades, los empresarios, todo el ecosistema empresarial, social y político de la ciudad está tremendamente volcado con este reto de transformación digital y ese hub digital.